¿La NASA descubrió el infierno? Sacerdote reflexiona sobre el nuevo hallazgo científico. La NASA informó sobre las investigaciones que realizará en las próximas semanas con el telescopio espacial James Webb, de dos exoplanetas calificados como supertierras, uno de los cuales lleva el nombre de 55 Cancri, y cuyas altísimas temperaturas mantienen a sus materiales en estado de lava. Una nota de la NASA del 27 de mayo explica que por su cercanía a su estrella similar al Sol, el exoplaneta ubicado a 41 millones de años luz de la Tierra tiene temperaturas superficiales muy por encima del punto de fusión de los típicos minerales formados de rocas. Por ello, se cree que el lado diurno del planeta está cubierto de océanos de lava. Con estas características, este planeta ha sido considerado por algunos como el infierno en el que están condenadas las almas eternamente. Debido al calor infernal de 55 Cancri y una hipótesis de los científicos, es que la superficie se calentaría, se derretiría e incluso se vaporizaría durante el día, formando una atmósfera muy delgada. Por la noche el vapor se enfriaría y se condensaría para formar gotas de lava que lloverían de regreso a la superficie, volviendo a solidificarse al caer la noche, precisa la NASA. La NASA refiere además que si bien no existe nada por el estilo en nuestro propio sistema solar, los planetas como este, rocosos, aproximadamente del tamaño de la Tierra, extremadamente calientes y cercanos a sus estrellas, no son infrecuentes en la galaxia de la Vía Láctea. ¿Pero el exoplaneta 55 Cancri es el infierno? El padre Mario Arroyo, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, dijo que los científicos, parecen haber descubierto el lugar del infierno, el planeta 55 Cancri, porque está tan cerca de su estrella que está como lava, derretida. Todos los materiales están líquidos por la altísima temperatura que experimente. El también catedrático de la Universidad Panamericana de Ciudad de México dijo a Ciprensa que obviamente esto se trata de una metáfora, porque el infierno no es un lugar sino un estado, el estado de la privación eterna y definitiva de Dios. Este planeta 55 Cancri, aunque esté en esas situaciones tan extremas de calor y temperatura, no están privadas de la presencia de Dios, también Dios está presente ahí. En cambio el infierno está caracterizado por la ausencia de Dios. El padre Arroyo explicó luego las diferencias entre el fuego material y el fuego espiritual del infierno. Según las revelaciones particulares que tenemos, el infierno tiene también como el planeta 55 Cancri, fuego y una altísima temperatura, pero es un fuego especial, es un fuego espiritual. El sacerdote mexicano precisó que en el exoplaneta se licúan los materiales, pero con un fuego propiamente material no es un fuego espiritual como el que describen las almas que han visto el infierno, el fuego que quema las almas sin consumirlas. Por lo anterior, dijo el sacerdote a Ciprensa, podemos concluir que el planeta 55 Cancri no es el infierno, pero si nos recuerda que el infierno es el lugar de la privación definitiva de Dios, con un fuego espiritual que quema a las almas y del cual esperamos estar libres por toda la eternidad. Para concluir, el padre Arroyo aseguró que nunca viene mal recordar esa doctrina del infierno que no se ha abolido, que no se ha quitado y que es parte de las verdades que enseña la fe católica.